Todo el que reza por su compañero y necesita lo mismo, a él le contestan primero. ¿Pero qué pasa cuando yo estoy en la mirada, pensando en que quiero que tenga familia Reuben Benchimón? Y estoy pidiendo y digo, Reuben Benchimón, Boreolam, que tenga un bebé. Pero en el espejo aquí estoy yo. Yo no estoy pidiendo por Reuben Benchimón. Nada más me dijeron que el que pide por el otro le dan a él primero. Entonces cuando estoy diciendo, Reuben Benchimón, Boreolam, Reuben Benchimón, que tenga un hijo. ¿Estoy pidiendo por él o estoy pidiendo por mí? ¿Por mí? No estoy pidiendo por él. ¿Funciona o no funciona? Javim dice en esto. Ya que tú estás en la misma situación que él y estás sintiendo lo que él siente. Aunque tengas a ti en pensamiento tu sufrimiento por ti y sabiendo que él está en el mismo sufrimiento, estás viviendo el problema del otro. ¿Estás sintiendo el problema? Eso es lo que quiere Hashem. No la tefilá, sino el sentir lo que el otro está sintiendo. Colamit Paneel. Si yo lo necesito y pido por el otro, ¿qué hicieron? Que siento lo que el otro necesita.